Y seguimos jugando a los Pegasitos con nuestros amigos de los más románticos Malito guarda sereno el día que te conocí Tendría que guardar recuerdos para acordarme de ti Malito guarda sereno el día que te conocí Tendría que guardar recuerdos para acordarme de ti Y ese recuerdo me queda, eres una blanca flor La que me puso Josefa cuando me entregó su amor Y ese recuerdo me queda, eres una blanca flor La que te puso Josefa cuando me entregó su amor A la raza de Guanajuato Saludos Yo te conocí en el campo, palito guarda sereno Y con tus recuerdos gratos a mi alma le das consuelo Yo te conocí en el campo, palito guarda sereno Y con tus recuerdos gratos a mi alma le das consuelo Y ese recuerdo me queda, eres una blanca flor La que te puso Josefa cuando me entregó su amor Y ese recuerdo me queda, eres una blanca flor La que te puso Josefa cuando me entregó su amor Y la raza pegacera Saluditos